Señoras y señores, sin más preámbulos, como ustedes, al escenario, la gran señora Magali Medina. Ellos cumplen 12 años y eso no es gratuito, lo hacen gracias al cariño de ustedes. Y de verdad que abajo he estado bailando sola porque tienen un repertorio increíble de canciones. Me encanta esa de lágrate, ha de tu vida lo que quieras. Perro amor, ¿no? Muchos de ustedes, hoy día mañana es el día padre, papacitos. Hoy ya, ¿no? Papacitos lindos. Por hoy se les perdona lo de jugadorazo. No importa. Hoy son papacitos, feliz día. Desde acá un beso enorme, grande. Háganlo felices, señoras. Para que no se vayan con la trampa. Muy bien, vamos a celebrar los 12 años, ya que pronto celebro mis 15. ¿Qué? ¿Mi 15, pues? ¿Mi 15? Lógico. ¿Lo celebraremos? ¿Dónde, Chismos? Espérate, pues, ya te voy a decir. Magali, la gente te está pidiendo un bailecito. A ver, la gente que dice que baile sí o no. Sí, pero no me ha entendido. El público le pide, Magali. Tendría que llorar por ti. ¡Hermano, no hay fe! De una manera estúpida, me has reído de mí. De una manera estúpida, me has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, como un amigo del alma, sabe que no te importó ni nada. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima, has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, me río, me río, me río, me río. Y yo no lo esperaba, sabe que soy un montón, la vida tiene jugadas, que pierden unos y otros, Magali. Vamos a levantar con el público. ¿Cómo dice, Magali? Tendría que llorar por ti, y me río. Tendría que llorar por ti, y no tengo, has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río, me río, me río. Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río. Oh, 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 oh. ¿Hay o no hay un aplauso del público? Esa canción, tendría que llorar por ti, es una canción a la que yo le tengo mucho cariño porque en esa época yo acababa de salir de la cárcel y no sabía si volver a la televisión o no. Y cuando decidí volver, ellos tenían justo de moda esta canción y se nos ocurrió que podríamos jugar con eso. Y ellos se prestaron su tiempo, su esfuerzo y grabaron conmigo esa promoción de tendrías que llorar por mí. Entonces es un agradecimiento eterno que tendré para los hermanos de ahí. ¡En el aplauso Perú! ¿Qué te parece Magali si le damos algo bonito para que bailen los chicos y bailen la gente? ¿Qué te parece aquí en el escenario? ¿Ok? Si le damos algo bonito para que todos muevan su cuerpo, esa cintura. Oye, me he dado cuenta que mi comadre ha mandado a su embajador. Carlos Lozano, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Y la comadre? ¿Por qué me la has dejado? ¿Se fue con otro? Qué pena, mira. La comadre lo dejó por otro. Vamos a ver, ahora si todos a mover la cintura. Mueve la cintura, mueve la cadera. Mueve la cintura, mueve la cadera. Todas las mujeres haber movido esa cinturita fuerte y con mucha energía. A ver, porque yo les digo que tú, 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 tú lo que eres una copierta. Quiero tu odio, quiero la respeta. Quiero tu número, tírate la secreta. ¡Más! Tú lo crees en una coqueta Dile a tu novio y no la respeta Pero estoy en vida secreta Coqueta, 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 coqueta Y ven conmigo Es muy temprano pa' regresar a la disco Baby Y ven conmigo Vete, vete Quédate conmigo Baby Y ven conmigo Es muy temprano pa' regresar a la disco Yeah, yeah Baby, ven conmigo Vete, vete Quédate conmigo Baby Síguelo Dale, muévelo Como tú lo haces tú 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 La rompe esa buena morena Esa rega, taca, zumba Con todo lo que ten Ella rega, taca, rompe Se rompe duro Rega, taca, taca Vamos robando el de show Saca, saca la fiera Los que van se van pa' la fiesta En el llamado hacemos lo que quieras Se nos muere esa boca en la fiesta Que fiesta La rompe esa buena morena Esa rega, taca, zumba Con todo lo que ten Ella rega, taca, rompe Se rompe duro Rega, taca, taca Vamos robando el de show Saca, saca La mano para arriba Todo el mundo 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 Y ahora Preparen 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 los motores Preparen los motores Preparen los motores Mujeres súper a la discueta, ya no te se hizo romper la discoteca. Mujeres súper a la discueta, ya no te se hizo romper la discoteca. Esa mujer está más buena, está más rica, está romper la discoteca. Me dice, wow. ¿Y ahora qué? Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda. Siente choque, 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 choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda. Siente choque, 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 choque. Siente choque. Un momento, creo que tenemos que hacerlo algo más sensual. Por favor, lo hacemos un poquito más suave, mi querido Chipana. Y luego no sé si Magari se atrevería a hacer un movimiento sensual y solo suavecito. Vamos a ver. Primero lo hacemos así, suavecito, vamos a maestro. A ver. Suave, suave. Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda. Siente choque, cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda. Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, el pelo no vamos a Siente el choque Siente el choque Señor, Jonathan Rojas, venga por favor ¿Cómo se debería mover la cintura, pero suavecito? Ok, muéstrale a la señora Magali, medita cómo se debe mover suavecito A ver, a ver, cintura, cadera, ok Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda Siente el choque Siente el choque Siente el choque Por acá las chicas me están diciendo que baile Ney Guerrero Por favor, qué es eso Cómo me piden eso, por favor Señor Ney Guerrero, salude a sus fans, por favor Porque sé que usted también tiene sus fans Por aquí podría saludar solamente, por favor A ver, un grito para Ney Guerrero Tiene sus fans, caballero Tiene sus fans Por favor, se atrevería a poder estar aquí al centro para poder saludar a toda la multitud Ok, muchas gracias A ver, una vez más, un grito para Ney Guerrero Y un grito para Magali Medina Chicos, los ha complacido Ha movido su cintura, ha movido su cadera también Ha movido su cuerpecito Lo que pasa es que yo soy un poco letra en el movimiento para el baile Pero lo que sí podría hacer es que me prendes uno de tus profesores como entrenador particular Por favor, elija usted Elija usted Puede elegir Pero me lo puedo llevar a casa Pasa de ver problemas Ay, de veras Me olvidé Me olvidé que tenía alguien en casa Se olvidó por un momento Muy bien, a ver, toma la mano arriba Manos para arriba sonando esas palmas Manos para arriba sonando esas palmas La gente peruana con las manos para arriba La gente que quiere el Perú La gente que quiere el Perú Arriba, abajo Que vive el Perú ¿Qué pasó? Arriba, abajo, que es Perú, carajo, todo Fuerte Arriba, abajo Que vive el Perú Arriba, abajo Que vive el Perú Arriba, abajo Que vive el Perú Palmas arriba para mi Perú Palmas arriba para mi Perú Porque somos peruanos y somos hermanos Y del Perú para el mundo Los espectaculares Hermanos hay más